Ay, que mi niño se va, que mi niño se va, pedacito de mí se va Corre una chiquilla, la miro desde el banco Se va por una esquina y se sube en un barco Toma que 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 toma ta Tu si tu si tu si tu Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma ta Tu si tu si tu si tu Te lo hazme faltas tanto Corre una chiquilla, la miro desde el banco Se va por una esquina y se sube en un barco Toma que toma que toma que toma que toma que toma Yeah La chiquilla y se sube en un barco Gracias por ver el video.